Ese alucinado public reportaje a costa de las víctimas de la guerra civil, ¿a quién se le ocurrió? ¿A usted? Por cierto, de Qatar a cuelga muros, durditos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Atrévanse con Maduro. En realidad, señor Bolaños, el gobierno debería trasladarse a cuelga muros, porque los que están colgados en el muro del maniqueísmo y la mentira de la polarización y del pasado son ustedes. La nación ya mira al futuro.